Set de cumbia, DJ Paya, Clodomira, Santiago del Estero ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré? Justo cuando me libré de mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que mata, que quema, que mi sangre venena Que arranca mi vida, cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que encierra la esperanza Que parte, que muerde, en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra, solo vacío mi dolor ¿Cómo duele cuando tratas de luchar por salvar la relación? Y ella ya no siente nada Pones toda la atención, te preguntas qué pasó Que aún así no entiendes nada ¿Cómo duele cuando ya tu corazón una vez la perdonó Solo porque tú la amabas? Lo mejor para los dos será la separación Pues tú ves que ella no cambia Si ella se quiere marchar Que se vaya a dejarla Tú no puedes obligarla A cambiar de parecer Si no siente lo que ayer Tú no puedes obligarla Tú no puedes obligarla Tú no puedes obligarla Aún no puedo olvidarte amor Siento Siento Libro Al recordarte Junto a mí Lloro Y río Es tu locura Que corre en mí He perdido la conciencia La razón por ti Perdiciosa me hace daño Tan solo pensar en ti Pero no puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo arrancarte de mí No puedo olvidarte, no No puedo arrancarte de mí Te amo Te amo Te odio Son tantas cosas que siento por ti Vivo Y muero Al mismo tiempo en ti Tu veneno me ha cegado Me está matando Me está matando, lo sé Y tu cuerpo me ha embrujado Me haces daño, lo sé Pero no puedo olvidarte No puedo arrancarte de mí No puedo olvidarte, no No puedo arrancarte de mí Es amor de una noche Y no importa nada Este amor es así En un juego te mirabas Porque ese amor es como una flecha fugaz Que te besa y te promete que se va Porque ese amor es como una flecha fugaz Que te besa y te promete que se va Ella era esa que bailaba en el medio de la noche sola Era un pesador que adoraba las pantallas de su celular Pero se encontraron justamente En el medio de las sombras Hubo un tal y algo más Ella se riqueaba con su pelo, con su cara, con su iPhone nuevo Él tenía claro que hacer crecer a jugar solo un poco más Pero se encontraron justamente En el medio de las sombras Hubo un tal y algo más Es amor de una noche Y no importa nada Este amor es así Un juego de mirada Porque ese amor es como una flecha fugaz Que te besa y te promete que se va Este amor es como una flecha fugaz Que te besa y te promete que se va Regreso a mi vida, vuelvo a lo cotidiano Seguir con las mentiras Que es lo mejor que hago Una vida perfecta Casa de tú lo mismo Y sin embargo por las noches Nos cansamos tanto tiempo El mundo se escapando de a la gente Intentando algo absurdo Buscándolo coherente Pero por más que insista Yo no puedo mirarlo Es casi imposible Intentando algo absurdo Intentando algo absurdo Hoy llevo los recuerdos Que días atrás Vivimos tú y yo Revolcados en la cama Sin importarnos nada De mi marido y mi mujer Pienso en ti Como olvidar tus besos Y nunca jamás Me besaron así Quiero detener el tiempo Tú y yo en ese momento Amándonos hasta el final No me beses de esa forma Porque yo Suelo volar muy alto Pero esta vez Creo que no podré aterrizar Y Esas caricias que me hiciste ayer Dejaron marcas en mi Que yo quiero marcar Así que necesitas entrar dentro de mi Corazón Yo Simplemente continúa No hagas pausa Quiero mucho más cariño Amor Yo te pido Tanto tiempo te he buscado Y no quiero Dejarte escapar No quiero más esta soledad Si contigo quiero besar Volverte a abrazar Volverte a acariciar Hacer mil cosas Con tu sol No quiero soledad Que me toque y me puedan matar No quiero más esta soledad Si amado Si es mil noches Seguido sin parar Que ni siquiera Puedes respirar Que ese sol No tenga un final Después de tanto tiempo No quiero ni acordarme De lo que ayer viví Te di mi amor entero Y a ti no te he importado Nada, nada de mi Por lo que tú me hiciste No quiero que tú vuelvas A salir mi corazón No quieras con tu llanto No quieras con tus besos Borrar lo que pasó Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás Con quien jugar Ya nunca más Volveré a ti Ya nunca más Tú me tendrás Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás Con quien jugar Ya nunca más Volveré a ti Ya nunca más Tú me tendrás Sé que estás Desnuda en sus brazos Buscando olvidarme Buscando olvidarme Volverme pasado Sé que vas riendo a su lado Pero en el silencio Extrañas mis lados Y en mi habitación Buscando tu amor Y mi corazón Quebrarse en mil pedazos Lloran mis labios Amor 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 Ya tu sabes Amor Ya tu sabes Amor Amor Te obsesionaste conmigo y me alejaste de todo Yo me rendí a tus caprichos hasta quedar en el lodo ¿Cómo pudiste engañarme con cada luna encendida? No fingías a amarme hasta quedarte dormida Te obsesionaste conmigo fingiendo amor por mentiras Y fui cayendo en tu trampa y me llenaste de heridas Y fui un aprendiz en tu historia, solo una huella perdida Y solo era en tus manos que el viento se llevaría Tú no entiendes del amor Tú no entiendes este corazón Tú bien sabes que no volverás a cruzar mi camino nunca más Tú no entiendes este amor Tú no entiendes este corazón Tú bien sabes que no volverás Porque olvidar te preocupa tu lugar El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, tú bien sabes que no volverás a cruzar mi camino Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que no haga más por ti? Todo el amor que yo tenía, todo el amor que yo tenía Todo el amor que yo tenía, te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, no quiero verte, vete, no quiero verte Vete, con tus mentiras, vete, lejos de ti Yo recuerdo Aquellos días en que tú por mí vivías Mujer, destruiste Ese amor que te di de mi misión Mujer Yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora me dejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, lejos de ti Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, lejos de ti La, 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 la Gracias.